Nada más leo lo que nos envía Laura, si es importante. Milton se ha intensificado huracán de categoría 4 en la escala Zafir-Simpson, su circulación originará lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales en la península de Yucatán y el oriente del país, además de vientos fuertes y oleaje elevado en el litoral del Golfo de México. Recomendación es extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento, oleaje y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de protección civil. Y recuerden también que quien da toda la información es CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional, para que puedan estar pendientes y vamos a estar informando también desde la cuenta. ¿Aplicará el plan DN-3? Vamos a esperar. El plan DN-3 se aplica una vez que se ven cuáles son las causas. Y ya por último, presidente.